Yuneski Maya, 6 entradas de un hit de los 19, retiraste tus últimos 15, excelente partido en el día de hoy Maya Me siento contento ya que pude hacer el trabajo y pude caminar el partido, me va a hacer más en mi control Gracias a Dios y los muchachos hicieron el trabajo, hicieron la ofensiva que yo esperaba y gracias a Dios ganamos Hubo cosas nuevas e importantes Maya en este encuentro, fue la primera blanqueada de los Tigres del Licey en lo que va de temporada Y no solo eso, también estuviste estrenando receptor con el jovencito Germín Mercedes, ¿cómo viste su comando y todo lo demás? No, todo es mérito para el muchachito joven, en verdad que hizo un tremendo trabajo, conversamos luego conmigo y se le dio la confianza Y estoy orgulloso y contento, en verdad que hizo un buen trabajo y quiero declarar algo, que él tuvo el 95% de llevar el juego de pelota Yo lo dejé y llevó un excelente juego de pelota y es verdad que el muchacho demostró que tiene calidad para que chale en esta liga Entramos en una recha negativa pero ya nos hemos recuperado con dos victorias Maya de manera consecutiva Entiendes que sí, que el equipo puede mantener el nivel con el talento que tiene disponible y los que faltan todavía por integrarse Sí, yo pienso que sí, como bien decía nuestro gerente Mani Alta, que esto es, vamos a tener arte y baja Nadie dijo que iba a ser fácil, nosotros no podemos ganar todos los partidos, porque los equipos contrarios también tienen buen equipo Pero nada, con arte y baja lo importante es, si perdimos tres, retomar y venir de abajo que es lo más importante Perdimos tres partidos pero ahora ganamos dos seguidos y con Dios adelante mañana volvemos a ganar y ya volvemos a coger una racha buena Bueno, muchísimas gracias Maya y felicidades por tu adoptación del día de hoy Gracias, gracias a ustedes Seguimos con más de Licey TV